DJ suelta la música y que diga Pérez Fishing Club Pé-pé-pé-pé-pé-pérez Fishing Club FISHOOOOOOON FISHOOOOOOON Welcome to Pérez Fishing Club Pé-pé-pé-pé-pé-pé-pérez Fishing Club Señores, bueno, el carlan se puso a dar de recorrer con la masa a los zapatos, a los gansos ¿Bien Playing? Tengo Les FuelOS Jeep Ferrari Ahúden Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.